Muchachos, no me lo van a creer, pero estoy en mi habitación y he escuchado ruidos muy extraños. La verdad es que siento que algo está pasando acá afuera, pero tengo mucho miedo de salir de este cuarto. Quizás si es que salgo de acá, puede encontrarme algo que no quiera encontrarme. Así que vamos a ver si todo sale bien o no sale bien. Aquí está la puerta cerrada y probablemente allá afuera ocurran muchas cosas, porque siento que todo viene desde mi casa. He escuchado como platos romperse y cosas moviéndose y no he sido yo, obviamente, porque yo estoy acá solito en mi cuarto. Así que acompáñame y vamos a ver qué es lo que está pasando. Tengo mucho miedo de verdad que me vaya a encontrar, pero vamos a ver si todo está a su normalidad. Ok, tenemos espejos por aquí. Estos espejos les prometo que no los he puesto yo. Prometo que todos estos que están viendo ustedes acá no es nada mío. ¿Por qué pondría tantos espejos? Está bien que soy todo bonito y todo hermoso, pero estos espejos que están aquí en exceso no son de mi parte. Alguien los ha puesto y alguien quiere hacerme una broma pesada. Puede ser que Pinky me está haciendo una broma pesada, ¿verdad? Digo ustedes en los comentarios si creen que Pinky es la que me está haciendo esta broma. Pero ¿qué broma quizás quiere hacer? Porque eso de poner tantos espejos, ¿qué es lo que quiere lograr en mí? Que me vean todos los espejos y digan, ¡qué bonito estás! Pues eso no podría ser una broma, al contrario, eso debería ser un halago. Y me estaría diciendo de que soy muy bonito. Yo lo sé, Pinky, ya lo sé. Pero si no es que... No, 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 muchachos, muchachos. ¿Están viendo lo que estoy viendo? Ok, esto no creo que sea Pinky, muchachos. O al menos que me esté haciendo una broma Simón. ¿Puede ser Simón que me está haciendo esta broma y está poniendo esto acá? No, la verdad, chicos, ¿qué quieren ustedes que sea? Miren, acá estoy viendo sangre y estoy viendo velas. Como que alguien ha hecho un ritual acá y algo quiere hacer poseído acá. No, no, por favor. Esto me da mucho miedo, este tipo de cosas a mí me ponen muy mal y no quiero que me suceda nada. Parece que la casa está muy tranquila. Está muy silenciosa, por el momento no hay nadie. Acaban de escuchar eso, muchachos. ¿De dónde está viniendo ese sonido? Alguien dijo mojajajaja. Sí, alguien lo dijo. Yo lo escuché. Ay, no sé de dónde está viniendo, pero... ¿Qué? Miren, hay como manchitas de sangre acá abajo en el piso. Alguien ha pasado por aquí o a alguien se le ha caído un poquito de sangre. Quizás alguien se cortó el dedito, ¿verdad? Ay, yo quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que eso es así. No, no sé, tengo mucho miedo, la verdad. ¿Qué? ¿Qué? Están viendo lo mismo que estoy... Están viendo lo mismo que estoy viendo yo. Es mi mesa. Mi mesa está ahí colgada encima. Mi mesa está acá. Se los prometo que mi mesa está acá al lado de la otra mesa. Y de repente está acá arriba. No, 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 no. Esto me está dando muy mala espina. Chicos, esto me está dando demasiada mala espina. ¿Qué puede ser? ¿Por qué las cosas están así? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está cerca? ¿Qué es lo que está sonando? Escuché el mojajajaja. No, acaban de ver esto. Miren, parece que alguien ha pisado acá. Alguien muy grande y muy malo. Una huella aquí con mucha sangre. No puede ser, muchachos. Algo se acerca y algo quiere hacernos da. No. Están viéndolo. Se acaba de ir. No puede ser, chicos. ¿Han visto lo mismo que yo? Chicos, ¿ustedes vieron eso? Eso no era Sonic, ¿verdad? Eso no era para nada, Sonic, muchachos. Eso parecía otra cosa. ¿Ustedes quién creen que haya sido? Díganme en los comentarios por qué esto me está aterrando demasiado. Eso no parecía para nada, Sonic. ¿Eso qué puede haber sido? Chicos, ¿qué puede haber sido? Por favor. Tengo mucho miedo. ¿Qué? 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 ¿Está ahí en el techo? Muchachos, hijo de aburros. ¿Eso es con aburros? ¿Eso es con aburros? ¿Eso es con aburros? ¿Qué miedo? Ay, acabo de desaparecer. Ok, esto definitivamente no es Sonic, muchachos. Esto para nada es Sonic. Esto es Chin Sonic, muchachos. Sí, yo sé que ustedes saben quién es Chin Sonic, ¿verdad? Díganme o dejen su like si saben quién es Chin Sonic porque esto me está aterrando demasiado. Yo sé, no me puedo quedar acá fuera de la calle. Miren, está todo aquí en la pista, en la autopista, acá con una huella y sangre. No, no, voy a correr rápidamente hacia mi casa. Y en mi casa encontraré una solución para poder literalmente esconderme de todo esto. Yo creo que voy a encontrar un lugar en donde pueda esconderme exactamente bien. Y yo creo que será aquí en la cocina porque, miren, hay demasiada comida. Y probablemente Chin Sonic está tan, tan sin hambre que le van a decir, no, sí, 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 voy a poder esconder acá. Y no va a venir, sí, me voy a esconder atrás de la comida. Yo puedo, puede ser que acá escondiéndome atrás de la comida. No veo absolutamente nada, chicos, sí. Acá no me va a encontrar, creo que es el mejor escondite que podía haber escondido. ¿Qué? No puede ser, acabo de aparecer sin nada. No, mira, me está mirando, fíjame. Se acabó de ir, ustedes se acaban de ver esto. Chicos, no puede ser, tenemos que hacer algo porque no estamos ni siquiera protegidos acá en la casa. Se dieron cuenta que no estamos protegidos acá, así que vamos a ir a dar un plan. ¿A dónde podemos ir en este preciso momento? No puede ser, chicos, tengo mucho miedo, parece que me estás echando y ni siquiera en la casa estoy a salvo. Así que yo creo que voy a ir a buscar ayuda porque esta casa, aunque sea demasiado grande, puede esconderse en cualquier lado. O puede atacarme cuando menos lo espero. Así que voy a correr, voy a ir rápidamente y creo que voy a ir a la casa de alguno de mis amigos. Pero, ay, justo está ahí, mira justo lo que estoy diciendo, así que vamos a correr. Vámonos por aquí y vamos a la casa de Pinky. Yo creo que con Pinky vamos a estar un poquito más a salvo y Pinky nos va a poder ayudar en algo. Al menos tratar de ayudar porque... Ay, no puede ser, ahí está Shinsoni. Vamos a correr, vamos a correr. No puede ser, no puede ser, tengo mucho miedo. Acá está la casa de Pinky. Pinky, por favor, ábreme rápido, ábreme rápido, que Shinsoni me quiere hacer mucho daño. Dale, Pinky, por favor, ábreme la puerta, estoy aquí. Va a venir Shinsoni que me va a hacer mucho daño, te lo pido, ábreme la puerta ya. Ya voy, ya voy, espérame, estoy demasiado lejos de la puerta, estoy yendo. Ay, no puede ser, chicos, se va a demorar mucho en abrirme la puerta. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 Shinsoni. Ay, no puede ser, la puerta está cerrada. Voy a correr, no, no, por favor, no me hagas daño, no me hagas daño, te lo prometo, te lo prometo, no, 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 amigo. ¡Ah! No, me caí, me caí, no, 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 por favor, perdóname la vida, te lo pido, Shinsoni, no me hagas esto, no me hagas... No, se fue, se fue, pero ¿por qué estoy en medio de una fusa aquí? ¿Por qué hay un hueco en medio de la casa de Pinky? Ay, no puede ser, esto me da mucho miedo, por favor. Pinky, ven aquí, sácame de aquí, te lo pido, Pinky. Ay, tengo mucho miedo. Sácame de aquí, Shinsoni, me quiere hacer daño. ¿Cómo puedo salir de acá? No puedo romper, no puedo romper los bloques de su casa, ¿por qué no puedo romperlo? Ay, no puede ser. Eh, eh, Pinky, Pinky, ven, por favor, te lo pido. Ven a calle. Aquí, 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 por favor, rápido. Ayúdame, ¿por qué tienes un hueco en medio de tu casa? ¿Me podrías explicar eso? Es que estaba haciendo renovaciones en el jardín, no puede ser que te haya caído justo en el único hueco que hay. Bueno, ahorita hablamos de eso, mejor ven, sígueme, por favor, vamos a tu casa rápidamente. Cierra, cierra la puerta. ¡Etra rápido, por favor, Pinky, Pinky! ¡Etra rápido, cierra la puerta! Esta puerta también, esta puerta también la cierro. Ok, tenemos todas las banderas cerradas, todas las puertas cerradas. Ok, no puede pasar por ningún lado. Te explico rápidamente, te explico rápidamente, pero bueno, mientras te explico voy a buscar algo en tu casa. De seguro debes tener alguna espada o algún arma. Tranquilo, tranquilo, cuéntame qué pasa, tranquilo. Lo que está pasando es simple, Chinsonic ha venido a tratar de acabar conmigo y no quiero, por favor. Sí, Chinsonic. ¿Me está persiguiendo? Sí, Chinsonic me está persiguiendo. Pero eso no existe, eso es una leyenda urbana o algo así, no existe. ¿Cómo que no existe eso? Dile a todos los chicos que están viendo que me están persiguiendo hace como media hora, por favor. Díganlo ustedes mismos a Pinky que me están persiguiendo que parece que no me cree. Te prometo, te prometo Pinky que Chinsonic sí existe y me está persiguiendo y no sé qué hacer y cómo detenerlo. Porque casi me destruye ahí el hueco que tenías en medio de tu casa. ¿Me puedes explicar ahora por qué tenías un hueco en medio de tu casa? Aguante algo con la jardinería, pero me quedé en el capítulo 1, que es la introducción. Ay, no puede ser, ese hueco de ahí, de tu jardinería casi me mata. Pero bueno, por el momento estoy bien y Chinsonic todavía no está cerca por aquí. ¿Tendrás algo en tu casa que podrías darme para poder agarrar como una espada o un arma o algo para defendernos? Porque Chinsonic va a venir y te prometo que no es mentira, de verdad, por esta vez créeme, de verdad, que Chinsonic no es una leyenda. Está bien, suponiendo que te creo, vamos, bueno, acompáñame, te voy a decir dónde guardo todas mis armas. Ok, sigo. Ok, te sigo. Chicos, no lo van a creer, pero Pinky nos acaba de dar cosas para protegernos de todo este mal que nos está haciendo Chinsonic. Así que nos vamos a armar rápidamente con esta armadura acá que nos va a proteger, nos va a proteger muy, muy bien. Y vamos a tener esta... ¡Este, escúrate de mí! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Es Chinsonic! ¡No! ¡No puede ser, chicos! ¡No puede ser, muchachos! ¡Este es increíble! Parece que Chinsonic ha atrapado a Pinky y no estamos ni protegidos acá, pero nos tenemos que vengar de lo que le ha hecho Chinsonic antes de ser mejor amiga Pinky. Pinky, no te preocupes, te vamos a vengar y vamos a tratar de que las cosas salgan bien y le vamos a agarrar a ese Chinsonic y vamos a vengarte. ¿Por qué vas a reaparecer? ¿Te puedo asegurar que sí? No, esto no va a ser en vano. Vamos rápidamente, chicos, a mi casa porque ya tenemos al menos una armadura y una espada, pero en mi casa tengo un pico y tengo el plan perfecto como para atraparlo. Porque parece que ni siquiera lo vamos a poder derrotar y es muy fuerte porque Pinky estaba muy bien armada. Así que vamos a mi casa, vamos a agarrar ese pico y prepárense porque vamos a tratar de atrapar a Chinsonic. Ok, creo que en mi cuarto tengo el pico. El pico va a ser decisivo para poder hacer esto lo que tengo pensado. Ustedes se estarán preguntando, ¿cómo vamos a atrapar a Chinsonic? La verdad es que hay muchas cosas que puedan salir mal, pero no se preocupen porque está con Aurel y Aurel tiene muchas ideas buenas para acabar con toda esta maldad en este mundo. Así que lo que también vamos a ir por acá en la cocina, que es donde guardo mi TNT, una TNT super mágica y se preguntarán, ¿por qué guardas TNT en tu cocina? Y la verdad es que es una buena pregunta que no se las voy a resolver por este momento, pero no se preocupen con esta TNT, van a ver lo que voy a hacer. Porque esta TNT es mágica y ustedes se estarán preguntando, ¿por qué es mágica? Y bueno, el problema de esto es que sin esta TNT no es como cualquiera, si la terminan rompiendo, terminan acabando con esa persona. Sí, ustedes se preguntarán que la TNT también hace eso, una TNT normal, pero esta TNT es diferente. Esta TNT puede atrapar a Chinsonic y sí, lo vamos a atrapar porque es la única manera de atraparlo. Lo que vamos a intentar hacer acá, chicos, es una cueva, una cueva, bueno, no una cueva, se podría decir que es atraparlo, ¿no? Acá como un pequeño cuadrado en donde Chinsonic se va a meter y va a quedar atrapado aquí. Y ustedes pensarán que él se podrá escapar, pero no exactamente, no se va a escapar. Vamos a quedarnos acá, entonces cuando él venga va a creer que nosotros estamos acarrolados en medio de la TNT y vamos a dejar que él entre. Y aquí se queda mientras que yo le pongo toda la TNT faltante y sí, lo atraparemos ahí porque no podrá salir, acabo de ver que está ahí afuera. ¡No, no, no! ¡Está ahí! ¡Estoy preparado! ¡Estoy preparado! ¡Ven aquí, Chinsonic! ¡Vamos! ¿Sí? ¡No, no, no, no! ¡No lo vas a hacer! ¡No lo vas a hacer! ¡Te prometo que no! ¡Toma, toma! ¡Por todos mis amigos a los que querías hacer daño! ¡Ay, no puede ser! ¡Es muy fuerte! ¡Sí, sí! ¡Es muy fuerte! ¡No, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí, chicos! ¡Aqueda la trampa! ¡Lo ponemos, lo ponemos, lo ponemos! ¡Rápidamente! ¡Métele TNT! ¡Eh, eh! ¡Quédate quieto! ¡Ey! ¡Quédate quieto! Más te vale no romper nada de la TNT porque es una TNT mágica y si la destruyes va a instacabar contigo. No solamente va a explotar donde estás, va a acabar contigo. Así que es una cárcel de TNT y te recomiendo no abrirla o no romperla porque va a ser tu perdición, Chinsonic. ¡Estás acabado! No puede ser, chicos. ¡Hemos atrapado a Chinsonic! ¡Y eso es demasiado increíble! Ahora lo que debemos hacer es ir a por Pinky porque debe estar malherida y por todos mis amigos para decirles lo que está pasando. Por lo menos ya tenemos ahí atrapado a Chinsonic y no nos va a hacer daño por el momento. Así que, chicos, dejen su like y suscríbanse para más videos como estos. ¡Adiós!